¡Hey! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y hoy les traigo algo que hace un montón me pidieron que hiciera, que es un 24 horas siendo sirenas. Y los debo desde hace como un año. Así que quiero que dejen muchos likes si quieren más videos de este estilo. ¿Qué están esperando? Todos a dejar su like ya, 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 ya. También no olviden suscribirse tanto a mi canal como al de Dani, que es quien está en cámara ahora mismo y quien va a estar grabando esta aventura, básicamente, en la que nos vamos a convertir en sirenas. Acá tengo nuestra amiga, la cola de sirena. Tengo que ponérmela así, pero quiero explicarles alguna cosita que vamos a hacer hoy. En primer lugar, ustedes van a decir, ¿vas a estar todo el día con la cola de sirena? ¿Me puedo matar si estoy todo el día con la cola de sirena? Esa es la verdad. Así que me la voy a estar poniendo y sacando durante todo el día, pero la gracia es tenerla un buen rato encima. Así que ¿estás listo? Estoy preparado. Voy a ponerme la cola de sirena para eso. Muy importante. Primero, protector, porque si no voy a estar en problemas y sacarme los zapatos, porque si no es un poco difícil ponerme la cola de sirena. Así que, vamos a decirlo. Tengo que decirles que igual que el año pasado sigo sin tener la parte de abajo, porque abajo se necesita poner una monoaleta, que es lo que te permite, por así decirlo. No, no esté bien. Está bien. No, estoy llegando a la parte en la que están muy juntos los pies, pero no la conseguí de mi talla, así que estamos en la misma. Vamos ahí con la cola de sirena que está tirada por ahí. Está bien. Tengo un problema. Me lo puse acá para llegar a la piscina y escalones. Hay que saltar. Venga, me animamos. Espera, porque me voy a llevar esto también para atarme un poco el pelo, porque tampoco quiero mojármelo. Ya me cansé. Necesitas ayuda para bajar los escalones. Ya me cansé. Venga, va. Dos segundos con esto puesto. Cuidado. No, ¿sabes qué voy a hacer? Sentarme. Los primeros problemas para una sirena. Pero voy, voy llegando. Lina H2O. Tendría que meterme a la piscina, ¿verdad? Sí. Está lindo acá. No, a la piscina. Hay que mojarse, Evelyn. Si no vas a hacer un pescadillo seco. Ahí voy, ahí voy. ¿Qué es eso de ponerte un peinado para la sirena se moja en el pelo? Me lo voy a mojar, pero no todavía. Y mirá, la cuestión es la siguiente. Estoy metiendo los pies y está bastante bien el agua. ¿Eh? Tengo que decirte que... ¿De luna al diez? No, de verdad está linda el agua. Así que voy a meterme. Ay, ya no está tan linda. ¿Por qué? Cuando me metes mucho ya no está tan linda. Está fresquita. Pero, eh, eh, weu, weu. La cola, tengo que decir una cosa. En vez de ayudarte a nadar, molesta mucho. Sí, casi. Porque no tengo la monoleta. Si tuviera la monoleta sería más fácil. Pero sin esto, ¿no? Ok, vamos a hacer una cosa. Dime. Tengo una idea. Dime. Me traes la colchoneta, por favor. ¿Qué? Por ti. Me voy. Esto no era parte del trato. Y aquí está la colchoneta para una sirena un poco vaga. No se supone que tienes que flotar en el agua en vez de utilizar esto. Pero es que es cómodo. Ya. Pero eres una sirena. La sirena. ¿Qué? 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 Bueno, está bien. Te pasa. Colchoneta, pero vas a tener que ir a buscarla. Tirala, tirala. ¿La tiro? ¡Uy! No, pero no para atrás mío. Pensé que me la ibas a tirar por acá. Para, para, Evelyn. Corre. Corre, corre. ¡No! Lo está intentando. Lo está intentando con todas sus puertas. Vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me quedo así. Bueno, esto, esto es... Estoy usando mi cola de firena, mírame. Ponele. A ver si puedo manejar esta cosa. Se va a caer. Seguro. Se va a caer. ¡Ay, cuidado! Se va a matar. Se va a matar como piedra. Se va a matar. Bueno, mal que al menos se nadar. Porque se sabe nadar. Bueno, ponele. ¿Qué? Ponele, que sabes nadar. Sí, saberse. Ah, sí, bueno, nadarse. ¿Cómo nadarles a esto? Esto no sé, pero... De normal se nadar, ¿ok? Mirá, me caminé. ¡Vamos! Por favor, no me mojes. Como diría Camilo, vida de sirena. ¡Ew, ew, ew! Estoy cómoda acá. Me costó subirme. Me caí tres veces. Pero al final, mírame. Y no hay una cuarta. Por favor, no me tires. Por favor, no me tires. Mirá este chupetín. Es más grande que mi nariz. Literalmente. Es difícil eso. Evelyn se está medio echando la siesta. No entiendo. No, ¿qué estoy echándome la siesta? Mentira, solo me dejo llevar. Bueno, literalmente lleva ahí... Pero voy a chupetín. Lleva haciendo, bueno... No, no hay pruebas de que te robé el chupetín. No hay pruebas. Me estás crachando. Evelyn. ¿Eh? ¿No quieres comer? Sí. Bueno. ¿Quién tiene hambre? ¿Te comidas? Ay, no, me voy a matar. Me voy a matar. ¿Te puedes? Venga, salta rápido, Evelyn. Si lo haces rápido, puedes. No, 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 mirá. Es la mejor salida. Venga, Evelyn. Ese te sirena apagas. Y ya dijiste que soy una sirena apaga. Entonces, ¿qué cambia? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Joder. Emoción, Evelyn. Tírate al agua. De cabeza. No puedo porque me voy a dar vuelta. Me voy a caer de boca. Ese es el problema. A ver, bueno, voy. ¿Está bien? Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Ves? Ay, está linda igual. No ha sido para tanto. Está linda. Bueno, chicos. Si se preguntan, ¿tenés la cola puesta? No, me la saqué. ¿Por qué? ¡Está en patas! Tenía que venir al sótano. Y me podía bajarlo rodando. Sí, literalmente. Porque literalmente la piscina está acá arriba. Así que... ¡Se nos va a caer! No, no, no. Está más para allá, pero acá arriba. Entonces, me saqué la cola para poder venir a traer esto. ¿Por qué? Porque esto es un pato. ¿Sí? Así que ahora lo voy a inflar. Y vamos a ir a tirarnos. La gente se preguntará, ¿en serio tienes un pato inflable? La respuesta es clara. La tiene. A ver, enséñame al pato. Te enseño al pato. Que se vea bien. Míralo. Ahí está. Es un pato literalmente gigante. ¿Me lo llevamos? Bueno. Vamos para arriba. Here we go. Cometimos un error con este pato. ¿Por qué? Este pato. ¿Ese pato? Es para usarlo así. Sí. Cosa que no puedo. ¡Es verdad! Con eso, que me voy a poner ahora, tengo que tener las piernas de un lado. Y claro, si yo, por ejemplo, tiro las piernas así, me voy a caer. ¿O no? Vamos a intentarlo. Puede ser, pero será gracioso. Vamos a intentarlo a ver qué pasa. Y bueno, y ahí... En una la posición un tanto lamentable va, Evelyn. Es lo máximo que puedo hacer. Patito, cuidado, salvame. Patito no te va a salvar. Adiós, patito. Es igual que la colchoneta, pero con un pato. Tipo, tijabú. La ronda de tijabú. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? Es más incómodo el pato que la colchoneta. No me digas. Sí. Tiene piso. Se va a dar cuenta. De vuelta el colchoneta. Se va a dar cuenta. El pato va a volar. Ha tomado vida. Mira el pato. Está sufriendo, Evelyn. Yo no sé si Ani se va a meter o no, pero creo que el pato va a volar. El pato es para daño, Evelyn. Déjalo en libertad. ¿Se cayó? No estoy preparada para nadar con esta cosa, ¿ok? ¿Qué diste? Ese te iba a decir yo, pero no. Bueno, ya está, ya la mujer. Así que ahora la voy a dejar secando. Pero, ¿qué les iba a decir? Soy de esas sirenas que en el agua tienen cola, fuera del agua no, como vieron antes. Pero desearía dentro del agua tampoco tenerla. ¿Por qué molesta? ¿Qué te pasa? Estoy peleando porque mis pies no entran bien acá. Sí. Como me están peleando bien. Y además de eso, pesa muchísimo una vez que está mojada. Entonces, como... Y vuelve al agua, que es tu lugar natural. Sí, pero el problema es que ya estuve en el agua un ratito. Ahora que me estoy metiendo y saliendo todo el tiempo. Pero el problema es que no tengo nada que hacer en el agua. Entonces, ¿qué hago? ¿Para qué me voy a meter? Es verdad. ¿Te volviste a poner la cola? ¿Qué significa eso? No sé. ¿Te vas a volver a meter? A ver, lo estaba pensando. ¿Cuál es el problema? Se está haciendo de noche y hace frío. A ver. Es bastante de noche. Hace frío. Entonces, es como un... Capaz da para un chapuzón nocturno, ¿no? Eres una sirena, Evelyn. No sientes el frío. ¿Qué? Ah, ¿no? Es lo más frialenta que existe. No, estoy considerando hacerlo. Pero no sé si esperar a que se haga bien de noche, meterme bien de noche y ya salir. Tipo como de... Ah, me metí, listo, ya lo cumplí y me voy. ¿Entendés? Pero esperar a que se haga bien de noche. Porque ahora estamos en un medio medio. Es verdad. Es como que es de noche, pero no es tan de noche. Tanto cada vez que hacemos volvemos en un ratito. Venga, va. Vamos a cenar y después cuando termine... ¡Para, para, para! ¿Puedes saltar las escaleras? A ver si me mato. Dale, 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 dale. No, hacia abajo sí puedo, pero hacia arriba no. ¡Pero Evelyn salta! ¿Qué es esto? La sirena ha salido defectuosa. Y ahí estará muy valiente. Llegó el momento, me estoy atando el pelo. Son las 15 de la mañana. No es verdad, igualmente mírate esto, gente. No se ve nada. No es de noche. Son como las... Casi las 11 de la noche. Evelyn. No, 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 no. ¿Qué tiene que hacer la gente? Por favor, por favor, dejad su like. ¿Y qué más? Y suscribirte, por favor. ¡Ah! ¡Ata, taca, 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 taca! ¿Por qué? Me até el pelo alto para no mojármelo porque es muy tarde y si no voy a tener que ya irme a dormir con el pelo mojado. Me estoy arrepinti... ¡Au! ¡Uh! No, no, no lo hagas. No hagas eso porque está frío. Me estoy arrepintiendo. Está fría. No tan fría como pensé que iba a estar. Pero está fría. Bueno, pues entonces no te quejes. Venga, vamos. No, no, no. Piqui, piqui. No, no, pero está fría igual. Para, a ver. Voy bajando a poquito. Venga, Evelyn, ánimo. Otro escalón. Eres una sirena. ¿Qué eres un gremlin que no puedes tocar el agua o qué? Esta cola de sirena hace todo ocho veces más complicado. Venga, otro saltito más. ¡Piu! Ok, es que se termina el collo. Más de esto no bajo. Venga, Evelyn, ánimo. Para, para, te reto. A ver, para, para. A la piscina, a la piscina, rápido. Al otro lado, al otro lado. ¡Corre, corre, corre, corre! Sin caerte, sin caerte, Evelyn. ¡Evelyn, que no te caes, que no te caes! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Y encima, gente, hace viento. No sé si se ve bien. Hay viento, pero igual te digo, ¿eh? No se está mal acá adentro. Mírate esto. Onda, paren, paren, paren. Quiero enseñar una cosa. Y es que se ve todo oscuro. No se ve ni un alma. Onda. Lo primero de estar en casa es que podemos echarle la culpa a los gatos. Hay un ruido. Ah, los gatos. ¿Para qué estamos solos? Entonces, como... Hay un ruido. Ah, fantasmas. Claro. Bueno, mira, voy a salir. Tengo que decir que no me voy a quedar más adentro porque, obviamente, no está tan poco para piscina, pero no está tan mal como creía. De hecho, no me estoy muriendo de... Mentira, dame la toalla. Te digo, paren, 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 gente. Necesito una toalla. Necesito una toalla. ¡Hostia! Es que esta cola lleva mucha agua encima, miren esto. Voy a sacar la cola de sirena ahora y ya no me la vuelvo a poner. Adiós, cola de sirena. Un gusto hoy tenerte de forma intermitente conmigo. Bueno, después me la saco porque ahora es mucho lío. Está muy pedajoso todo. Es un problema atacarse de esto. Toda la toalla. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. A mí me ha gustado. Así a vos te gustó. A mí me ha gustado. Like por Lina Sirena. Eso, like por Lina Sirena. Si les gustó no olviden dejar su like, comentar, suscribirse. También suscribirse al canal de Dani que lo tienen en la descripción. Nos metimos de noche. Así que eso, aunque haya sido poquito, merece un like. Así que dejen su like ahora. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! 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 Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte de nuestra familia Gracias por ser parte de nuestra familia Gracias por ser parte de nuestra familia